Bueno, y continuamos con esta noticia, esta triste noticia que estamos viviendo las y los argentinos en relación al intento de magnicidio que hubo en el día jueves en la República Argentina con la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández. En este caso vamos a entrevistar a María Soledad Segura, ella es profesora de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET, y vamos a hablar un poco sobre cómo en torno a este hecho se han generado discursos y previamente también discursos de odio tanto en los medios de comunicación como en las redes sociales. Bueno, buenos días María Soledad, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo les va? Mucho gusto. Bueno, ahí recién anunciamos un poco la temática de la entrevista. Queríamos que vos que te dedicas a esto, a investigar medios de comunicación, ¿cómo ves vos, digo, previo al hecho sucedido en la Argentina con la vicepresidenta, ¿qué análisis haces como investigadora sobre cómo se generan estos discursos de odio en los medios de comunicación y también en las redes sociales? Bueno, justamente una de las cosas que más me impresionó anoche, apenas me enteré de lo que había pasado, era que nosotros y nosotras quienes venimos trabajando estos temas en las universidades, en CONICET, pero también quienes trabajan en organizaciones sociales, digo, hay muchos y muchas dirigentes sociales que venimos desde hace varios años advirtiendo que esta proliferación de lo que ahora llamamos discursos de odio, antes, hace años no los llamábamos así, pero que son todos estos discursos discriminadores que apuntan a, en última instancia, a la eliminación de un otro, ¿no? Por el mero hecho de ser otro, es decir, por el mero hecho de tener ciertas características que lo hacen pertenecer a determinado grupo social, por ser mujer, por ser parte de disidencias sexuales, por su origen étnico, religioso y también político. Y veníamos advirtiendo que este tipo de discursos amplía las fronteras de lo que es posible y aceptable decir en una sociedad, de lo que es posible y aceptable pensar en una sociedad, y en definitiva, y esto es lo más importante, es que amplía las fronteras de lo que es posible hacer en una sociedad, y de lo que es aceptable hacer en una sociedad. Y veníamos advirtiendo eso desde hace años y vimos concretado anoche ese paso al acto que tanto temíamos, ¿no? Y que en nuestro país habíamos logrado también con mucha lucha social y con muchas lágrimas, con mucho dolor, con mucha sangre, digamos, con mucha tragedia, como está, que signa la historia de nuestro país, habíamos logrado evitarlo en los últimos 30 años, ¿no? El último caso de violencia política de este tipo ocurrió contra Raúl Alfonsín hace años, ¿no? Hace 30 años. Entonces, bueno, eso también impacta. Hay algo que está pasando en nuestra sociedad que hizo posible que esta persona intentara pasar al acto. Y digo, y en eso tiene mucho que ver este tipo de discursos, y son discursos que circulan en medios de comunicación tradicionales, digamos, también en redes sociales, pero también en el mundo offline, ¿no? En la presencialidad física, en el cara a cara, ¿no? Y que no solo es impulsado por personas anónimas, como en redes sociales, digo, la multiplicación de estos discursos en redes sociales, sino que lo más preocupante es que es fogoneado por personas con mucha influencia social, con periodistas de prestigio, con dirigentes políticos, es decir, por las élites políticas, económicas, intelectuales, religiosas, o parte de esas élites en nuestro país. Y eso me parece en nuestro país y en otros lugares del mundo, ¿no? Esto es un problema que está excediendo también Argentina, solo que en cada país, bueno, toma las características particulares de la situación y de la historia y de la sociedad de cada país. Y me parece que esa responsabilidad de estos influencers conservadores es sumamente importante, ¿no? Bueno, mira, hay mucho para charlar y tenemos más entrevistas esperando, pero como para cerrar, ¿qué crees vos que debe hacer el Estado o qué políticas se pueden generar para, no se puede evitar, pero por lo menos para morigerar los efectos que estos discursos se generan? Por ahí no tanto en las redes o si en los medios, no sé, ¿qué pensás? A mí me parece que nosotros también en Argentina especialmente tenemos mucho aprendizaje en este sentido, ¿no? Los discursos de odio no son algo nuevo, como digo, le ponemos este título en los últimos años, pero es algo que conocemos desde hace décadas. Y digo que tenemos muchos aprendizajes porque son los aprendizajes que lideraron sobre todo los organismos de derechos humanos por memoria, verdad y justicia, ¿no? Estos discursos de odio apuntan a la eliminación de otros y otras, como digo, entonces están atentando contra la democracia, están atentando contra los derechos humanos, y por eso creo que hay que apelar a esos aprendizajes. ¿Qué aprendimos? Aprendimos que el proceso es largo, que no se soluciona rápidamente, que son procesos culturales de muchos años, y que hay que dar esa pelea sostenidamente, ¿no? Y que cuando creemos que conseguimos avances, como habíamos pensado en estos 30 años, siempre es posible volver atrás, entonces que hay que mantener la atención sobre eso. Y que las formas de pelear con esto son la educación, tanto formal como en espacios no formales, la comunicación, digo, el cuidado en medios de comunicación, en redes sociales, el tipo de trabajo que hacen ustedes en los medios comunitarios, por ejemplo, y también con leyes, y también con la aplicación de la justicia, ¿no? Y también con una sociedad movilizada y atenta, pero una sociedad que además tenga conciencia de que lo que se dice amplíe las fronteras de lo que también es posible hacer. Bueno, te agradecemos, Soledad. Bueno, un gusto haber compartido y nos estaremos comunicando seguramente en otro momento para seguir charlando sobre la comunicación en otro contexto no tan difícil como el que estamos atravesando. Gracias. Bien, entonces escuchamos a María Soledad Segura, investigadora, sobre los efectos que tienen estos discursos de odio tanto en los medios de comunicación y en las redes sociales. Vamos entonces a un corte y enseguida volvemos con más Resumen Giramundo.